hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a bon cocina bueno hoy nos vamos a hacer un postre muy bueno muy fácil y que he aprendido en uno de estos cursos que estoy haciendo de decoración y diseño para eventos espero que les guste bueno ya estamos aquí que vamos a necesitar frutos rojos de temporada que sea en su país pero debe llevar frutos rojos mango pera helado del que ustedes quieran y con hitos de helado ya sea de esta forma o hay algunos que se pueden parar que son como cuadraditos de abajo lo que ustedes tengan igual con las frutas las frutas que estén de temporada en su país esas son las que le van a poner lo primero que vamos a hacer es poner un poco de helado y lo sumergimos lo más que podamos del cono y vamos a colocar nuestra fruta de esta forma ya les digo la fruta que ustedes hayan elegido que es que exista de temporada ahora en su país y finalmente eso sí les sugiero que para darle vida y color a esto y se nos antoje más vamos a incluir frutos rojos o ups y aquí tenemos el primero y así vamos a ir decorando todos nuestros conitos otra opción cuál sería bueno que no quiero ponerle helado pues muy bien no le pones helado y lo único que vas a hacer va a ser lo siguiente vas a rellenar con frutas tus conitos y simplemente los vas a tener con fruta y ya está otra cosa que también podemos hacer y nos queda bastante bien le da mucho sabor a todas las frutas es por ejemplo yo en este caso las peras eran en admíbar y yo con el néctar de esa fruta voy a terminar de caramelizar todo nuestro bonito y así van a tener ese sabor dulce todas nuestras frutas no me van a decir que estas no son unas bellezas quedan súper bien para una fiesta un bautizo reuniones desayunos cumpleaños es muy original súper sencillo de hacer y pueden llenar toda una charola de todo esto así en pirámide y queda genial aparte les estás dando lo dulce con lo nutritivo ya ven se ve espectacular y es súper fácil así que bueno gracias por ver un cocina espero lo disfruten no olvides suscribirte a bon cocina